Me metí a lo mero grueso de los negocios prohibidos Yo soy de los que andan recio y no me agüita el peligro Pero de los nuevos pesos hay pacas en mis bolsillos Es bonita la aventura, pero es para hombres cabales El asunto no es pa' curas, tampoco pasa cristanes La cárcel o sepultura, no sabes ni cuándo cae Por eso me doy la vida, gozándola mientras Las puedo, reparto la mercancía que vale mucho dinero El negocio está en la harina y no es para panaderos Allá para Isidro García y Glicerio Najera Hasta Houston, Texas, compa Traigo una troca del año con los videos muy oscuros Un juguetito a la mano que tiene el cargador curvo Con el cañón chaflameado me saca de los apuros Nunca me falta el nylon y un gramo de tequiris Nomás de puro relajo, un pase me hace feliz También me fascina el talco, olvidándome la nariz Tomando con mis amigos buen vino y cerveza fría Me encanta escuchar corridos y más con música viva Mujeres, no muy seguido, no más toditos los días No hay una ley que me espante, pues todo arregla el dinero Si antes fui riata tirante, ahora soy cable de acero De mota fui traficante, hoy vendo polvo del bueno De mota fui traficante, hoy vendo polvo del bueno